Saludos, amable televidente de este su espacio, Laura. Aquí comienza la hora desde Nueva York para el mundo, a través de TV Quisqueya, la mejor plataforma en todos los Estados Unidos. Síganos en Óptimo Canal 1096 para República Dominicana a través de Vega TV, Claro Canal 68, Altice Canal 52. Como siempre, un programa con un contenido interesantísimo. Hoy tenemos en el conversatorio de la semana a la licenciada Elizabeth E. Pabón, quien fue su directora del Departamento de Compras y Contrataciones del Gobierno Dominicano de Danilo Medina. Con ella no estaremos hablando de política, pero sí estaremos conversando acerca de pincelada, acerca de qué es la gestión de gestión pública y gobierno. Y como siempre, su acostumbrado segmento de punto por punto. Bueno, el miércoles pasado se llevó a cabo el debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Un debate con altura, un debate que llenó las expectativas que tenía el pueblo estadounidense. Y ya lo indeciso comienzan a marcar tendencias hacia dónde va su preferencia electoral. El vicepresidente Mike Pence, un estadista muy calmado, pudo dar respuesta quizás mejor que lo que Donald Trump no pudo hacer. Kamala Harris también hizo lo propio de una desafiante a querer alcanzar el voto indeciso para desplazar al vicepresidente actual. Dos grandes exponentes estuvieron cara a cara en ese debate y realmente la democracia se fortaleció. Nada se pareció al circo pasado de Donald Trump y Joe Biden. Un debate con altura. Nos vamos de inmediato a la primera pausa comercial y al regreso con el contenido completo de su programa Laura. La View Salon, ubicado en el 21-28 de Giron Avenue, en el Bronx. Somos la catedral de la belleza. Manicure, pedicure, uñas acrílicas. Con los últimos diseños del mercado, tenemos el mejor pelo 100% humano. Llegar a la View Salon es salir como una reina. ¡Ulalá! La View Salon. En el 21-28 de Giron Avenue, en el Bronx. Bajo nueva administración, llámanos al teléfono. 917-530-5314. 917-530-5314. La View Salon. Para tu tranquilidad, contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Diabetes está reduciendo la calidad de vida en nuestra gente y en muchos casos causando muerte. Por eso, un grupo de científicos formuló Diabe Prep. Diabe Prep es un suplemento con ingredientes naturales científicamente formulado en los Estados Unidos que ayudan a normalizar los niveles de azúcar en la sangre y en otros beneficios de salud. Diabe Prep. Pídalo en... Andújar Distribution, con sus productos de belleza Vital View, están revolucionando el cuidado del cabello con una línea completa desde el gotero anticaída y la línea capilar de iguareta y argán Vital View. Llámenos al teléfono 646-600-0165 y encontrará la línea más completa y variada. Para lucir un pelo saludable y brilloso, solo debe confiar en Andújar Distribution 646-600-0165. ¿Vienes o estás en República Dominicana? ¿Estás buscando comodidad y accesibilidad? Hotel Enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial Malecón Parque El Conde, Santo Domingo. Clínicas, supermercados, además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples. Todas con TV cable, Wi-Fi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo a las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Próximamente, servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio. Gracias, amable televidente, por continuar con nosotros en este su espacio, Laura. Ha llegado el momento del conversatorio de la semana. Hoy, con el privilegio de tener con nosotros a una mujer que realmente reúne todas las condiciones para ser una gran defensora del pueblo por su vocación de servicio. Hoy estará con nosotros una experta en gestión de gobierno y administración pública. Ya está con nosotros la licenciada Elizabeth E. Pabón, que por su cara es muy conocida porque realmente tiene mucha incidencia en lo que es las redes sociales y en lo que es todo el entorno económico en República Dominicana. Buenas tardes, Elizabeth. Un placer encantadísimo de tenerte. Después de tantos años siguiéndote en las redes, por fin logramos conectar y qué bueno que está con nosotros porque de seguro que las informaciones que tú brindas, nuestros amables televidentes se van a servir de ellas. Bienvenida a este espacio, Elizabeth. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estimado Rafael Osorio, por darnos la oportunidad de poder presentarnos en su espacio. Y como dice usted, esta es una alianza que aunque nos seguíamos con las redes sociales, hoy es un placer ya poder comunicarnos y compartir ideas mediante su distinguido espacio. Gracias, Elizabeth. No, gracias a ti por aceptar la invitación y gracias a un hermano que tú tienes que nos une una gran amistad porque es un ser humano de pie a cabeza. Yo creo que la formación de ustedes viene mucho de quien fue tu padre, un gran servidor, igual que tu madre, que es una fiel creyente de Dios. Y es de ahí que viene la formación de ustedes. Claro, definitivamente, Rafael. Los padres son los pilares para nosotros, los hijos, y para construir nuestros trayectos. Mi padre, don Rogelio, fue el que nos incluyó en el tema político, el que nos decía, para poder cambiar la realidad de un país tienes que involucrarte en política. Tú como mujer, si quieres obtener más participación, si quieres ver más mujeres en el espacio de poder, tienes que asumir un liderazgo. Y a partir de ahí, desde muy jovencita, a mis 14, 15 años, ya me involucraba en política. Pero también viene el factor humano, donde mi madre, que es una fiel creyente de Dios, nosotros somos de formación cristiana, desde mi niñez pertenecemos a la iglesia evangélica. Pues entonces, esos valores son los que definen a las personas en cualquier espacio que estén. Porque determinan hacer la diferencia en nuestros espacios que ocupamos en los trayectos públicos. Aunque no vamos a hablar de política, porque no quiero contaminarlo. Pero sí es bueno que nuestros amables televidentes y todos nuestros seguidores sepan, Elisabeth fue una gran funcionaria del gobierno pasado, con una gestión ejemplar por su preparación, por su vocación de servicio y por brindar lo mejor de ella al país. Pero no quiero hablar de política. Ella fue la subdirectora de compras y contrataciones del gobierno. O sea, que realmente llegó ahí por su preparación académica. Porque no conozco a nadie que haya hecho más diplomado fuera del país, siempre buscando cómo desarrollarse como persona y cómo brindarle lo mejor al país. Ya está ahí. Pero Elis, háblame de ti, de la fundación. ¿Cómo llegan ustedes a controlar tantos niños? Rafael, como decía, aunque no hablemos de política, sí es bueno que las personas sepan que nosotros fuimos uno de los jóvenes funcionarios que pudimos marcar un antes y después la administración pública, trabajando con un tema tan fundamental como son las compras públicas. Y definitivamente la República Dominicana avanzó en compras públicas, lo que otros países duraron hasta 30 años. Y con el gobierno de los Estados Unidos y con la Oficina de Comercio de Washington, pudimos especializarnos en este tema y poder dejar un legado que nos hace sentir que no pasamos por pasar en la administración pública, sino que yo entré en el 2007 como un analista legal y hice carrera en el Estado. Ya estamos ahora en otro plano, en otro plano ya de dar consultorías a nivel internacional en el tema y estamos hablando con algunos relacionados internacionales para apoyar a otros países de la región que no tienen tanto avance como podemos implementar en la República Dominicana. ¿Tú vas a continuar ya en el sector privado dando consultorías de gestión pública? Definitivamente. Hemos sido solicitados por agencias internacionales para nosotros poder hacer una relación ya de que esta experiencia de 13 años de gobierno, que es demasiado importante en lo que son el desarrollo de procesos, en implementación de políticas y reformas, pues entonces sigue de modelo a otros países. Como ustedes saben, actualmente estoy liderando la Corte 2019 del Programa de Liderazgo de la Gestión Pública de la Universidad de Georgetown y aquí tenemos un gran programa con 22 países de Latinoamérica para trabajar la formación de profesionales tanto del sector público como privado en gestión pública y gobierno. O sea que ahora iniciamos un nuevo reto, ya de manera independiente, pero obviamente combinado con todo lo que ha sido nuestra experiencia y trayectoria y formación en la administración pública. Te he visto participar, especialmente en la Universidad de Georgetown, te he visto participar en una universidad en Philadelphia, te he visto en varios lugares en los Estados Unidos participando, igual que en la Universidad de Washington, te he visto y te he dado seguimiento a los diplomados de gestión pública, de planes de desarrollo que tú has venido preparándote. Cuando tú viajas a esos lugares, a otras universidades, tanto a exponer como alumna, a recibir, cuando tú llegas al país, ¿tú lo pones al servicio de quienes lo necesiten? Por supuesto, si esto se trata de hacer una transferencia de conocimiento. Precisamente ahora mismo me estoy preparando también como speaker para poder hacer exposiciones a nivel de la web, ahora como contigo converso, hacerlo así también a nivel de cadenas, donde muchos jóvenes que quieran conocer cómo es la transformación pública, cómo se puede trabajar en políticas públicas y gobierno puedan acceder. Este es un programa que lo estamos trabajando, se podría decir que es una primicia, pero definitivamente yo considero que la oportunidad que en un momento tuve de formarme tiene que seguir para ayudar a otros jóvenes dominicanos a que puedan entender que de la mano de la preparación viene la excelencia. Y no puedo yo dejar 13 años de formación y preparación así fuera, no más. Y me siento muy bien de que organismos internacionales se nos han acercado, nos están llamando, estamos en un proceso de negociación para poder seguir transmitiendo estos conocimientos a otros países. En Georgetown yo me preparé en el programa de liderazgo, de gestión pública y gobierno. Es un programa solamente para altos funcionarios de los países, donde solamente se elige un funcionario de la República Dominicana por año. En esa postulación del 2019 hubo más de 12 funcionarios de alto nivel participantes. Y el hecho de que nosotros hayamos sido elegidos dentro de todos nos hace sentir bien de que esta preparación vale la pena. Esforzarse, trabajar y hacerlo con dignidad vale la pena. En la actualidad tú diriges uno de esos grupos, porque dirige que tú saliste electa presidenta de una de las... De la coercia del 2019. ¿En qué consiste esa organización? Todos los participantes en el programa de liderazgo de Georgetown seguimos con una línea estratégica de trabajo, que no se quede con la formación que recibimos de la escuela de negocio de la Universidad de Georgetown, sino que trabajemos por implementar todas esas políticas para que Latinoamérica cambie, para que los temas de corrupción, los temas de transparencia, los temas de inclusión de la mujer en la política, podamos contribuir con nuestros países. Entonces, por esta selección 2020, 2021-2022, vamos a estar entonces liderando. Liderando lo que es la estrategia con 14 países hermanos para trabajar en programas de formación a nivel internacional con funcionarios existentes y también con organizaciones. Vamos a estar preparando charlas, vamos a estar preparando eventos, el próximo lo estamos estipulando para Colombia, donde vamos a poder conocer todas las políticas en gobierno que Colombia ha estado desarrollando. Una pregunta. ¿El empresariado dominicano está preparado para aceptar recomendaciones de un consultor o de un asesor en gestiones públicas? Yo considero que sí, realmente la República Dominicana ha tenido asesores en áreas en las cuales no teníamos gran experiencia. Cuando iniciamos el tema de compras públicas en el 2007, no había expertos en compras públicas y recibimos expertos de Argentina, recibimos expertos de Colombia, que es uno de los países que el tema de compras tiene mayor desarrollo. Pero también de la OEA recibimos consultores que nos apoyaron. La OEA tiene lo que es la red interamericana de compras públicas y apoyan a los gobiernos a poder implementar nuevas políticas. O sea que en ese sentido, el consultor en materia de política, de gestión pública, de reforma y gobierno, siempre va a ser indispensable cuando viene acompañado de la preparación y la experiencia. No una persona que de repente dice soy consultor, sino una persona que su ejercicio público y su experiencia lo lleva ahí. Bueno, Elizabeth, realmente yo sé que el tiempo, tú tienes tu compromiso. Y no hablamos de la fundación. Y realmente me satisface, me alegra, el saber hacia dónde te dirija, hacia dónde te encamina. Gracias. Porque cuando uno sabe de dónde viene, va con paso firme hacia dónde quiere llegar. Amén. Quiero esta puerta de mi espacio y de todos nuestros seguidores, tenerla abierta para cualquier información, sea que tú me la pases vía electrónica, yo poderla comunicar, porque creemos que en el desarrollo del país está en las manos de personas como tú, de personas que tienen formación, que tienen vocación, y de que están realmente comprometidas con el desarrollo del país. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad, de verdad, de podernos expresar en tu espacio. Y con la ayuda de Dios, esperamos seguir caminando por la mejora de nuestro país, de la región, pero también por generar un legado. Mi padre nos dejó un gran legado, que nosotros nos comprometimos a nivel político y social. Y yo espero que en unos años también de mi persona se pueda hablar de manera positiva. Muchísimas gracias, Elizabeth. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, señores, esta es la participación de Elizabeth R. Pavón, Subdirectora de la Gestión del Presidente Danilo Medina de Compras y Contrataciones. O sea, con ellas vamos a seguir conversando en otro programa, porque tiene mucho que aportar al desarrollo del país. Ya volvemos, que aún hay más. En este es su espacio, Laura. La diabetes está reduciendo la calidad de vida en nuestra gente y en muchos casos causando muerte. Por eso, un grupo de científicos formuló Diabetes Prep. Diabetes Prep es un suplemento con ingredientes naturales científicamente formulado en los Estados Unidos que ayuda a normalizar los niveles de azúcar en la sangre y en otros beneficios de salud. Diabetes Prep, pídalo en... Duhar Distribution, con sus productos de belleza Vital View, están revolucionando el cuidado del cabello con una línea completa desde el gotero anticaída y la línea capilar de Higuareta y Argan Vital View. Llámenos al teléfono 646-600-0165 y encontrará la línea más completa y variada. Para lucir un pelo saludable y brilloso, solo debe confiar en Duhar Distribution, 646-600-0165. Hulalá Salón de Belleza con todas las técnicas más modernas para que tú luzcas como una verdadera reina. Desde cortes de pelo, tintes, manicure, pedicure, maquillaje, en Hulalá lo encuentras todo. Estamos ubicados en el 206 Kiss de la calle 198 en el Bronx. Hulalá Salón de Belleza. Tu primera presentación habla muy bien de ti. Para que te sientas una mujer segura y elegante, tú tienes el lugar. Salón de Belleza, Hulalá. ¿Vienes o estás en República Dominicana? ¿Estás buscando comodidad y accesibilidad? Hotel Enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial Malecón Parque El Conde, Santo Domingo. Clínicas, supermercados, además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples. Todas con TV Cable, Wi-Fi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Próximamente, servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio. Estamos ubicados en la calle Enrique Enriquez número 53 de Gasway, en el Distrito Nacional. Comunícate con nosotros al 809-920-8796 y visita nuestra página web www.hotelenrique53.com Gracias, amable televidente, por continuar con nosotros en este espacio, Laura. Ha llegado el momento de lo que todo el mundo espera. ¡Punto por punto! Con el licenciado Fernando Andújar, que por su sonrisa, por su alegría que tiene hoy desde su casa, me indica que parece que el discurso del presidente Luis Abinader prendió una luz al final del túnel. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, profesor. Aquí muy contento, dichoso, dándole muchas gracias a Dios por darnos un nuevo día, por darnos dirigir a esta gran audiencia que nos sigue cada sábado. Muy contento. Pero antes de comenzar a hablar acerca del discurso, ese magnífico discurso del presidente Luis Abinader, quiero externarle mi solidaridad a esta periodista, Altagracia Sarasal, una periodista de larga data, una periodista seria, honrada, con un testimonio de vida grandísimo, que una persona que se ha enriquecido del poder, que ha utilizado el poder para conseguir cargo, para conseguir hoteles, como no tiene forma cómo responderle a ella, lo que responde es con epítetos personales. La vida personal de cada persona debe de respetarse y señor Melton Pineda, respete la vida personal de Altagracia Sarasal, que usted, con toda su ropa, no la va a poder vestir. Así que, Melton, su historia es muy diferente a la de Altagracia Sarasal. Antes de pasar... Respétese, respétese su vocabulario. Antes de pasar a desglosar el brillante discurso del presidente de la República, ¿correcto? Miren, una persona que tiene techo de cristal no puede tirar piedra. El señor Melton Pineda no tiene calidad moral para hablar de una mujer como Altagracia Sarasal, que ha mantenido una trayectoria transparente y de cara al sol. Melton Pineda, que se ha enriquecido a costa de la pobreza de un pueblo, no tiene moral y personas como él y como otros de su mismo nivel, que lo que han hecho es robarle al Estado no tiene moral para hablar de Altagracia Sarasal. Pero mira, profesor... Los personal y como ella quiera decidir su vida, es responsabilidad de ella. Como usted ha querido dedicar su tiempo al robo del erario público, al chantaje, también usted ha encontrado quienes los respetaron. Señor Pineda, retráctese ante la difamación que usted ha tenido con esa gran comunicadora. El pueblo está con ella, señor Pineda, y no con usted, que lo que ha hecho es vivir del pueblo. Mira, profesor, si ese señor se refiriera a que ella había ocasionado un acto de corrupción, un acto del Estado, está bien que lo denuncie, porque aquí todo lo que estamos haciendo vida pública, estamos expuestos a cualquier cuestionamiento que se nos haga de nuestra vida pública. Ahora, la vida privada de ella, sus gustos, son íntimos de ella, eso no le molesta ni le perjudica a nadie. Ahora sí perjudica que usted tuvo por 14 años 16 militares cuidándole a usted. Eso sí molesta, eso sí molesta que su hija todavía siendo primer teniente médico viva en Miami por casi 10 años, cobrando casi 14, cobrando 14 años como militar. Eso sí molesta, señor Merton Pineda. Pero a mí no me importa qué aberración o qué gusto tenga usted en lo personal, eso es otra cosa. El problema es que aquí tenemos que dilucidar las cosas públicas, no las cosas íntimas. Bueno, pero ya terminamos con ese señor. No le dedique tanto tiempo a un cerdo. No, 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 pero espérate, porque hay que personas... A un cerdo no se le dedique tanto tiempo. Sí, lo que pasa es que los cerdo insusan a mucha gente cuando caminan. Precisamente porque están... Y por eso hay que poner atención porque... Porque están acostumbrados a estar en el lodo. Pero por lo tanto... Él no puede enlodar a nadie. Pero profesor, mira qué sucede, si tú no le respondes al lodo, al cerdo, te quedas salpicado de ese sucio. Y después, para muchas personas que no rebuscan y no buscan, ya tú te quedas sucio para esa persona. Entonces, por eso es que se le debe de responder. Por eso fue... Hábleme del discurso. No me hable de... No, pero por eso fue que Jorge Blanco cayó preso por no defenderse cuando lo estaban acusando. Ah, no, yo soy presidente, a mí no me va a pasar nada. Tú tienes que enfrentar la situación como va a tener que enfrentarla Danilo Medina. ¿Quién? En el discurso que el señor presidente se dirigió a la nación el pasado jueves, manifestó entre varios de los puntos diciendo que el gobierno, que los gobiernos del PLD durante estos 16 años manejaron la cosa pública como si fueran privadas. Ellos, el patrimonio público lo ligaron al patrimonio privado y al final decidieron o patria o personal y se fueron a lo personal. ¿Qué significa esto? Que los 16 años de desgobierno del PLD fue una mafia corporativa los que lo gobernó. Entonces, ellos ligaron el patrimonio personal con el patrimonio público y se llevaron el público a su bolsillo. Dice el señor presidente Luis Sabinader que si la pandemia ha afectado la economía del pueblo dominicano, pero la pandemia de los 16 años de gobierno del PLD ha sido peor porque cada vez que le tapan algo aparecen más cosas que todavía en 45 días no han podido cuantificar el daño que le ha ocasionado esos gobiernos del PLD a la República Dominicana. Comenzó mencionando en el caso de Odebrecht. Usted sabe que el caso de Odebrecht Danilo Medina y con su lugar teniente Jan Alain lo manejaron en una forma como que Odebrecht nada más existiera a partir hasta el 2012. Pero, ¿qué sucede? En Odebrecht Punta Catalina hay un capítulo donde hay 62 coimas por un monto de 39 millones de dólares que están edificadas y ese señor nunca lo tocó. Ahora esperamos que ese expediente de Punta Catalina se le abra para el pueblo y para la justicia. Ahora, licenciado, usted pudo notar quizá yo me equivoqué, me equivoqué, con la sinceridad que el presidente de la República se dirigió a la Nación. ¿O fui yo todo lo que pude ver eso? No, no, yo lo noté totalmente sincero, no lo vi. Abinadel es una persona que parece que se dirige a la gente en un aspecto llano, en un aspecto tranquilo, pero claro, se le vio que estaba hablando con el alma. Porque, ¿qué sucede? Abinadel ha tomado un gobierno en las peores condiciones que ha estado República Dominicana en los 60 años. Porque, además, de que esta pandemia que no ha terminado, que ha soltado el mundo, que ha desmoronado la economía del mundo, pero no tan solo eso, como dice él, ahora tenemos que coger prestado por la situación en que vive el país. pero en los tiempos de bonanza, los gobiernos del PLD se manifestaron tomando prestado y apropiándose de esos recursos. Entonces, el pueblo dominicano se sintió feliz de todos los mensajes que el presidente Luis Abinadel le mencionó. Porque le querían enrostrar que la situación económica era culpa de Luis Abinadel. ¿Por qué le dijo? Decía en el día de hoy en un programa matinal desde República Dominicana el economista Isidro Alcántara que fue director de finanzas en el gobierno de Danilo que le renunció porque él no quería la reelección. Él decía que no será hoy pero que en el lapso de un año habrá que tener una reforma fiscal no con los disparates aunque no uso esos términos los disparates de las reformas fiscales que se hicieron en el país aunque los organismos internacionales recomiendan a los gobiernos que deben tomar prestado para poder palear la situación del COVID entonces quiere decir que puede ser que en el 21 o en el 22 haya que someter una reforma fiscal a lo cual yo podría llamarle que es mejor un pacto social como hizo en el día de ayer el presidente de la República de consenso donde todas las partes se pongan de acuerdo licenciado porque el pueblo dominicano quiere vivir bien pero no quiere pagar impuestos si pero hay que sacrificarse es muy bendito por ti esta situación esta es una situación que está afectando al mundo pero hay que sacrificarse hay que pagar impuestos está bien que este año con esta pandemia como tú muy bien dices profesor el presidente ayer pidió un pacto fiscal que se analice que se pelee que se luche que toda la sociedad pueda hablar porque hay un presidente hay un gobierno que escucha entonces pero que nos aboquemos a eso porque no podemos vivir como estamos viviendo como si fuéramos Hawái o que fuéramos los Emiratos Árabes porque en el país se estaba viviendo una burbuja que muchas veces lo dijimos aquí en este programa como si fuéramos el país más rico del mundo en Santo Domingo los funcionarios tienen mejor salario que los funcionarios de Estados Unidos no podemos seguir viviendo en esta burbuja muy bien dicho por ti profesor tenemos que poder tenemos que pagar impuestos porque para poder pagar impuestos el país lo necesita ahora pero con esta situación de pandemia el presidente le puso el oído en el corazón del pueblo y quitó y te digo una cosa profesor me siento altamente complacido por el presidente porque ha dado una muestra de humildad y de que también cuando una persona se equivoca puede aceptar sus errores y enmendarlo el presidente de la república demostró que es una persona humilde y que cuando está equivocado puede enmendar esos errores y no le da vergüenza porque hay presidente que ya lo dijo el presidente eso hay que hacerlo aunque el país se derrumbe pulso entonces el pueblo tendrá que seguir vigilante para cualquier situación que se den en los funcionarios de este gobierno poderlo vigilar porque tenemos un presidente que nos va a escuchar cuando denunciemos eso por eso cada vez que se han dado cualquier tipo de denuncia no habían tenido que ir para atrás mira la situación de la orquídea la situación del señor oye a propósito de la orquídea pero eso se ve mira eso a la orquídea le quedan bonitas detrás de de quién de cómo es el ministro ese tipo es demasiado feo hermano él quería engalanar su oficina lo irresponsable de él es que quiere pegársela a que fue otra persona que la ordenó eso tiene 10 años que se están comprando esas orquídeas que gastan 4 millones de pesos anuales para orquídeas para adornar todas las oficinas de ahí pero hermano estamos viviendo en pandemia como tú me estás diciendo mami que esa fue a licitación eso no debió ni de llegar ni pensarnos él dice que con eso porque la gobernadora del edificio de la educación del ministerio de educación es la que estaba anteriormente que eso ha provocado la cancelación de ella bueno y también de la arquitecta que firmó esa petición pero que yo creo que antes yo no entiendo bueno yo no entiendo la gente no puede entender eso como usted como muchas veces usted dice en el programa la soga rompe por lo más débil él quería adornar ese proyecto oye oye pero como lo que era al jefe de las fuerzas armadas si mira hay tres peticiones que yo quiero hacerse la humildemente al presidente de la república si en el próximo error que el jefe de las fuerzas armadas comenta que se lo lleve junto con no pero mira mira y cuando un funcionario ordene en esta crisis ordenar orquídea también que se lo lleve pero que también que se lleven los barrilitos es que no podemos es que no podemos pareciendo a la administración pasada como va a ser ah porque se compraban las orquídeas en la administración pasada no hermano no se puede gastar dinero eso fue la conquista que Luis Sabinadel hizo el pueblo dominicano ahora no defendiendo a Díaz Morfa cuando Díaz Morfa el pasado sábado le reduce porque Merton Pineda tenía ocho militares en su carta pero tenía doce más sin memorándum ahora que sucede él el martes el sábado pasado le reduce de los ocho a cuatro es que él no tenía que tener ninguno porque supuestamente Merton Pineda estaba en en Sao Paulo en Brasil como cónsul entonces porque un cónsul que estaba supuestamente en Brasil cobrando tenía que tener esa escorta en su país usted no podía reducirse a la cuatro usted tenía que quitársela gracias a Dios que Luis Sabinadel escucha y hizo facto le quitó le canceló la escorta y también ahí mismo vino su cancelación yo pensé que eso estaba cancelado hace muchísimo tiempo licenciado dígame doctor vámonos a una pausa comercial al regreso no la cámara de cuenta la cámara de cuento si renuncia o no renuncia ya volvemos diabetes está reduciendo la calidad de vida en nuestra gente y en muchos casos causando muerte por eso un grupo de científicos formuló Diabeprep Diabeprep es un suplemento con ingredientes naturales científicamente formulado en los Estados Unidos que ayuda a normalizar los niveles de azúcar en la sangre y en otros beneficios de salud Diabeprep pídalo en Dujara Distribution con sus productos de belleza Vital View están revolucionando el cuidado del cabello con una línea completa desde el gotero anticaída y la línea capilar de iguareta y argán Vital View llámenos al teléfono 646-600-0165 y encontrará la línea más completa y variada para lucir un pelo saludable y brilloso solo debe confiar en Amdujar Distribution 646-600-0165 La View Salon ubicado en el 2128 de Giron Avenue en el Bronx somos la catedral de la belleza manicure pedicure uñas acrílicas con los últimos diseños del mercado tenemos el mejor pelo 100% en tu mano llegar a la View Salon es salir como una reina la View Salon en el 2128 de Giron Avenue en el Bronx bajo nueva administración llámanos al teléfono 917-530-5314 917-530-5314 La View Salon para tu tranquilidad contamos con todos los protocolos de bioseguridad Gracias amable televidente por continuar con nosotros en este su espacio La Hora me quise parar por si tengo que salir corriendo hacer yo que quite al de la Cámara de Cuenta Anoche el presidente de la República le pidió que renunciaran que se quitaran de ahí para que le den paso a que el Ministerio Público pueda actuar Anoche él tiró un Twitter que dijo que sí que se iba hoy lo jaló su jefe político José Ramón Peralti ya he hecho para atrás Fernando Ahora presidente no lo deje que renuncie llévelo a un juicio político como manda la ley para que se lo lleve todito ¿Cómo es posible que el PLD no permitiera que lo auditaran y en ¿en qué país es que estamos viviendo? ¿es el PLD que manda? ¿es la Constitución o es lo que establecen los organismos? No hombre Mira profesor el señor Hugo Álvarez Pérez presidente él es concuñado de 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 Ramón Peralti de Grisita Peralta ¿Cómo es el ajo? No Grisita Peralta porque se burlaba siempre de la gente cuando estaba en el gobierno él se sentía por encima del bien y del mal Grisita Peralta Hugo Álvarez Hugo Álvarez Pérez el presidente de la Cámara de de cuentas el licenciado Luis Sabinadel cuando se dirigió a la nación le pidió que si esas personas se respetaran lo de la Cámara de cuentas todos debían poner su renuncia a disposición porque esa Cámara de Cuento en 16 años no ha hecho ningún tipo de auditoría a ninguna institución más sin embargo él para ponerse de gracioso en estos días le fue y le manifestó a la procuradora Miriam Germán de que el PLD ellos nunca pudieron auditarlo porque los presidentes que han tenido ese partido la más uno solo que fue Leonel Fernández le impedía que lo auditaran entonces él para congraciarse con la ola quiso decir eso pero como Luis Sabinadel no le cogió la seña le pidió que a todos renunciaran para que el país pudiera avanzar en los procesos judiciales contra lo que se robaron la cosa de todos nosotros el erario público ahora este señor pone ese día que se va a renunciar pero el otro día dice que no que sucede significa que todavía como él es un empleado a fondo del PLD el PLD le está obligando a que se permanezca ahí porque mientras él permanezca en la cámara de cuentas las auditorías que haga la contraloría no tienen el mismo peso legal que la que haga la cámara de cuentas y entonces eso va a entorpecer el proceso judicial y podría durar casi 8 o 10 años el PLD que de maldad sabe y sabe cómo hacer la cosa mal hecha entonces le ha dicho a Hugo Álvarez que aguante porque hasta febrero que le toca él poder sustituirse entonces ellos quieren que los procesos se desintegren y que no se pueda hacer una verdadera auditoría de todos los robos que acontecieron en el país por los últimos 16 años tú sabes que uno de los problemas del financiamiento de los partidos está con Temo Montaz Juan Temito que Temo Montaz ay Dios mío Temo que es presidente de un partido con un expediente de Odebrecht arriba y entonces fue al interrogatorio Temo fue al interrogatorio ¿sabe para qué? ¿para qué? para ensuciar a Díaz Ruas y a Leonel Fernández no pero espérate mira lo que sucede que lleve la prueba del dinero que le dio Rondón mira que sucede es que la prueba del delito la dijo el mismo públicamente no dijo que lo recibió él dijo que lo recibió él dijo públicamente si yo recibí la coima de la corrupción pero no para mí el dinero que yo recibí de Odebrecht fue para la campaña del PLD ¿qué sucede? ahí lo están interrogando por los fondos del PLD pero que no aparecen esos 10 millones de dólares en los fondos que entraron en campaña del PLD que no aparecen en la auditoría del PLD el PLD con lo que el PLD deposita anualmente a la Junta Central Electoral no aparecen ese dinero que entonces entonces ¿cómo tiene que decir dónde está ese dinero? licenciado usted en alguna ocasión se ha querellado contra un ciudadano común en República Dominicana no pero conoce a alguien que se ha querellado contra un un ciudadano común sí, claro que sí ¿y qué pasa conmigo? no, nunca a ver lo llaman interrogatorio lo investigan y entonces si hay pruebas lo pueden dejar preso ¿y qué ha pasado? hay Guido somete a Danilo pero a a Gonzalo Miguel Vargas pero es que tú es que estamos lentos o es que vamos a tener que hacer ejercicio para que ellos entiendan como yo una vez dije aquí en este mismo programa que los procesos de corrupción hay que llevarlo paso a paso para no violar lo que se llama el debido proceso entonces no son un proceso como cuando tú cometes un homicidio que de una vez tú caes preso los procesos de corrupción son al paso como dijo el presidente Luis Sabina de él si nos adelantamos a coger presos entonces lo que hacemos un circo esa gente después salen por insuficiencia de prueba y ya se quedan limpios de por vida como quedó Félix Bautista entonces ya el senador de San Juan está limpio bueno de los casos si de corrupción quedó limpio porque la suprema corte de justicia lo certificó así Dominguito como es Dominguito no hizo nada Dominguito lo retiró pero la suprema entonces lo avaló entonces ¿qué significa? solamente para los Estados Unidos ese señor Félix Bautista es corrupto pero para nuestro país es un honorable senador porque ya la suprema corte de justicia le dijo que él era serio ahora hay otro caso hallar justicia para lo que se roban un mango no ahora el presidente no para lo que se roban un mango el presidente se refirió a un caso en específico en ese tema en ese discurso él dijo los 11.400 millones de pesos utilizados que se gastaron en la pre-campaña del PLD entonces usted cree que Jean Alain va para adelante bueno pero no ese es el penco no, no Jean Alain estuvo en esta semana que concluye ¿a dónde? reunido con Leonel Fernández ajá buscando esto es una primicia ah pues yo no sabía eso profesor esto es una primicia reuniéndose con Leonel Fernández ¿para que Leonel le hable con Abinabel? para que le tire la toalla para que no para que hable con Miriam y con Berenice porque ellos entienden que son de Leonel es que son de Leonel es verdad pero Leonel no se va a meter en eso además oye Leonel tiene que empujarlo a que llegue más rápido a la cárcel pero es que Leonel no se puede meter en ese lío además Doña Miriam Jean Alain se reunió óiganlo bien en esta semana que concluye se reunió con Leonel Fernández buscando que Leonel Fernández lo ayude le ayude y le tire la toalla es imposible que Leonel Fernández le pueda tirar la toalla a un bandido como Jean Alain a alguien que lo que ha hecho es robarle el erario público y montarse en una mafia o en una estructura en la justicia para proteger delincuentes que se olvide de eso Leonel Fernández no va a meter además Doña Miriam y Jerry Berenice van a coger ese tipo de recomendaciones así que fue gastando saliva que él fue a Leonel buscando padrino ahora el que tiene que buscar un padrino pronto será el penco porque ese expediente está donde Doña Miriam ya tiene un mes Doña Miriam el pueblo quiere un poquito más de velocidad como dice el profesor está bien que hay que llevar la cosa como debe ser esas son pruebas que están abiertas porque que sucede Obras Públicas tenía un presupuesto para asfalto caliente de dos mil millones para el año pasado y en tres meses esa persona licenciado dos mil millones nada más entonces en tres meses en la pre-campaña del PLD esa persona gasta once mil cuatrocientos millones de pesos dominicanos en asfalto caliente para conquistar todos los síndicos del PLD y así poder ganar su convención ¿qué sucede? ella alegó que había que eso fuera de emergencia pero no había no había pasado ciclón ni terremoto ni nada licenciado no había necesidad de eso al que le pusieron asfalto caliente y salió ya volando ¿a quién fue? a Yamil Abreu ¿qué pasó? el presidente de la Junta Municipal en Asua en un campito en Asua sí la extradición la firmó Luis Abinader y ya está volando hacia Estados Unidos gracias a Dios que está aquí para que pague lo que hizo licenciado no está jugando Abinader óyeme a propósito del que no está jugando Félix Cabrera ay hermano se le quebró su negocio ¿y tú? ¿y qué fue lo que pasó? el típico no es que hay una división el típico dominicano viene dividido no, no porque el típico se quedó él con la mayor parte de acciones porque Abin el árabe que es dueño del edificio claro le dejó pero ya quebró es que la pandemia ha quebrado mucho negocio hermano pero ¿y dónde están los 10 millones que Adriano Espaillat di que le entregó a la Federación Hispana para salvar los negocios no, eso se repartió de verdad se repartieron ¿cuánto tocó usted? ellos le tocaban nada más un mes de renta nada más eso no daba para nada ¿cuánto le a usted era un mes de renta? y a Cirilo a Cirilo no, porque eso es otra cosa porque esos 10 millones que dio el Previsterian era para ayudar a un mes de renta a los negocios no, pero no era para porque debían haber ayudado a Félix Cabrera porque Félix Cabrera ha ayudado mucho es que el típico es un coloso demasiado grande hermano es un local muy grande o sea que 10 millones era como tirarle un vaso bueno, pero Félix Cabrera fue por mucho tiempo su secretario de turismo y además es un gran empresario artístico a Félix Cabrera se lo tragó la política dominicana ¿tú crees? quiso aspirar a senador en la provincia de Salcedo por el PLD se lo tragó la política dominicana invirtió todo su dinerito que tenía aquí lo invirtió allá creo que allá le queda el de Jarabacoa le sucedió diferente a Carlos Gómez porque Carlos Gómez mientras estaba al lado del PLD y los reformistas nunca ganaban se fue para el lado de la vida él mismo ganó Carlos Gómez es inteligente sí, pero él perdió cuando estaba con el PLD y los reformistas siempre perdían siempre perdían además se tuvo que ir para el lado de Abinader de una vez la suerte él entró no tuvo que gastar dinero porque hizo una campaña sin gastar dinero y es senador Carlos Gómez está en el lado del PRM desde el 2016 aunque tenía una chaqueta roja pero bateaba azul no, no, no Carlos Gómez tenía una chaqueta roja como diputado pero bateaba azul pero yo lo veía también lo vi en la caravana del PLD en el 16 también junto con su amigo Barrera Corporan él también de Filona no, lo que pasa es que Elías Corporan era su asesor y lo hizo cometer esa pifia entonces yo no sabía de que era parecía un carnaval de muchos colores ahora de que se puso blanco y azul y se quitó esos colores morados y rojos de al lado ahí mismo coronó no tuvo que gastar dinero y es senador de la república quien es la segunda mayoría vamos a ver la segunda mayoría en el senado el que tenga más senadores en el senado entonces el leonel el leonel pero es una locura porque está bien que leonel sacara un 4.25% ahora dice Kike Antun que el más saque voto ay pero Kike Antun si da palo a ciega pero Kike Antun con quien es que está así también estoy oyendo Kike Antun al senador oye Kike Antun no es aliado de nadie pero di que aliado de los no él es aliado de los gallos que él lleva a la gallera no no pero él fue aliado a leonel en esta elección hermano pero ahora quiere sacarle la alfombra a leonel porque ya él sabe que leonel es segunda mayoría entonces eso es lo que está sucediendo con el senador que Luis Abinader le regaló a Kike Antun el de la vega si así también está alegando él que no que le toca el peledego pero el peledego ya no tiene senadoría ahí bueno ellos están preparando su alianza del 20 ajá claro ay dios mío la junta central electoral que se va a elegir ahora el señor Abinader el pueblo dominicano lo que quiere es que los ladrones vayan a la cárcel y que los recursos se le quiten eso es lo que pide el pueblo dominicano te felicito Luis Abinader por ese magistral discurso pero que se lleve a cabo el deseo del pueblo dominicano que se le ponga coto a tanto latrocinio que han acabado con 16 años de vida republicana de nuestro querido país los ladrones a los tribunales y los recursos al pueblo dominicano bueno señores hemos llegado a la parte final de este su espacio la hora hoy recuerden dijimos aquí la primicia que Jean Alain se reunió con Leonel y Leonel le dijo que no intervenía en la justicia excelente por él o sea que Jean Alain está buscando de qué palo agarrarse pero del único palo que él se va a agarrar es cuando llegue a la victoria para que pueda agarrarse de uno de los barrotes para que sienta la presión de un pueblo cuando lo maltratan lamentablemente uno no puede hacer leña del árbol caído pero Jean Alain Melton Pineda se ganaron todos los sobrenombres que el pueblo dominicano le ha usado a ustedes pasen buenas tardes se trata la otra próxima semana recuerde distanciamiento social no queremos el COVID para atrás y pasen un feliz resto del día y buen fin de semana buena tarde Música 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 Música